Estamos orgullosos de haber compartido con las historias de vida de las personas que han contratado formalmente gracias a la intermediación laboral del Centro de Oportunidades. Invitamos a todas las empresas que no conocen la ruta de intermediación. Es un servicio gratuito del Centro de Oportunidades de la Italdía de Barranquilla para generar capacidades y aprovechar el talento de personas migrantes, de personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, entre otra población que tiene mucho talento para aportar a la productividad y a la competitividad de las empresas.